Creo que es el evento deportivo del año en Mijas, porque la repercusión que va a tener para nuestro municipio, las fechas que se hacen, y yo lo destacaría porque este es el modelo de deporte que tenemos, un modelo de turismo deportivo, que creo que es el modelo a lo que tiene que ir Mijas. Tenemos aquí confluencias de mucha fuerza para que este evento sea un evento deportivo, como digo, del año, destacable que es un circuito profesional. Así lo ha calificado el Edil Mijeño como el evento deportivo del año en Mijas al contar con una prueba del calendario de la Liga Mundial de Padel con el challenger HOMA Costa del Sol Trofeo Mijas. 70 parejas se han inscrito en la lista, entre ellos jugadores de máximo nivel. Contamos con más de 70 parejas, de las cuales entre las mejores están los campeones del mundo de 2012, que es Fernando Poggi y Franco Stupazcuc, que es el campeón del mundo de 2013. Jugadores de la categoría de Álvaro Cepero, campeón del mundo también en categorías inferiores. Y representando a Málaga tenemos a Ernesto Moreno, que ha sido también campeón de España y del mundo en distintas categorías. Se trata de un torneo de primerísimo nivel que se ha convertido en el mejor que se puede ver en la provincia durante este año y que tendrá un seguimiento impacto a nivel mundial. Después de muchos años intentándolo, el nuevo ayuntamiento nos ha apoyado íntegramente y somos capaces con ello y con la colaboración de ellos y también con la colaboración del mejor circuito profesional del mundo a traer un evento de esta categoría al municipio de Mijas. Nosotros como club estamos muy ilusionados de tener a los mejores jugadores del mundo en nuestro municipio. Va a ser una gran activación para nuestra economía local. Nosotros somos un municipio que tenemos ocio, turismo y cultura, donde todos los asistentes que acudan a esta gran cita se llevarán una gran imagen de nuestro municipio y tendrá mucho retorno. Habrá mucha prensa deportiva que saldrá eco de este gran evento. Nosotros hemos elegido un gran evento y ellos han elegido al municipio perfecto. Ayuntamiento de Mijas y Club Cerrado del Águila van de la mano para ofrecer la mejor imagen a los espectadores y medios de comunicación que seguirán el evento. Las instalaciones son modéricas y los jugadores importantes destacan que se podrá ver un gran espectáculo. No se puede elegir otro mejor club que el Cerrado por las instalaciones y demás. Doy fe de ello porque he jugado bastantes veces allí y la verdad que deseo toda suerte al mundo en este campeonato y espero que se repita durante muchos más años ya que el club lo merece. Y bueno, la verdad que espero tener yo un poquito de suerte y hacer lo mejor posible en el campeonato y a ver si me puedo llevar el triunfo. Aún pueden conseguir entradas a través de la página web del Club Cerrado del Águila que se convierte en el mejor escenario para la disputa a partir de este domingo, de las previas y durante la semana las fases necesarias para llegar a las finales del fin de semana próximo. El pádel sin duda sigue creciendo y Mijas es el soporte ideal en la costa para ello. Tiene un crecimiento exponencial todos los años que lo hace llevar al segundo deporte más practicado, más seguido de España. Está por encima del tenis, que está en el 9% de la población española practica o ha practicado alguna vez este deporte. Está por encima del 7,5% que tiene el tenis, por ejemplo, o el 7,6% que tiene el fútbol sala. Y bueno, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de que un circuito de este tipo se pueda celebrar en Mijas.